La situación que está aconteciendo en estos momentos es que la comunidad de San Martín, la Javiela, se han indignado a ver que ya pasada la fecha de plazo para que iniciaran el puente que comunica la Javiela con San Martín, es lo que hemos estado presenciando, como la gente se está cayendo en el puente y queremos evitar que una persona se mate porque ese puente hay que declararlo de emergencia, por ahí cruzan estudiantes, por ahí cruzan personas de la comunidad y ya no aguantan mala situación, por eso las comunidades han decidido mantenerse en protesta hasta tanto, las autoridades den una respuesta de que van a comenzar a trabajar en el puente que comunica la Javiela con San Martín.